¡Muy buenas a todos! Soy Rusir y hoy os traigo el día 1 del modo evacuación, pero esta vez, esta vez, el modo evacuación va a ser con monstruo, así que vamos a ver que tal se nos da, porque en el anterior modo evacuación nos fundió el monstruo, vamos a ver si podemos, podemos darle cañita, os digo lo que os dije en el anterior, voy a jugar en modo solo, el modo solo que... que bueno, por ahora voy a jugar en este modo y ya iré subiendo, iré subiendo más, alguna partida multijugador entre medias, a ver si puedo conseguir un grupo de amigos en el que podamos, pues yo que sé, podamos pasar un rato divertido mientras hacemos el gameplay y bueno, vamos a ver que monstruos, espero que me dejen cambiar de monstruo y espero que tenga más, más, más cosas para personalizar el bicho, el bicho que según va subiendo de nivel va desbloqueando habilidades y cosillas, a ver Goliath, tenemos Goliath, tenemos Kraken y tenemos el espectro, el espectro es un bicho un poco cabrón, vamos a personalizar el Goliath, a ver, diseño predeterminado, Goliath Magma, vale, a ver como son los otros, vamos a verlo, eh, diseño Kraken Magma, y el espectro es Magma también, vale, pues voy a empezar con el Goliath, que es el que más, el que más fácil se juega, y bueno, vamos para allá, a ver, ah, vale, los puntos, tengo tres puntos, pues un, el de la roca, este cuál es, no, este no, este y este, o sea, vamos para allá, y a ver, aumenta el alcance del olfato, bonificación del daño, velocidad de tres par, velocidad de comer, este pues vamos para allá, a ver como empieza el monstruo, la verdad es que no he jugado nunca como monstruo todavía, y a ver si me acuerdo como funciona este, este Goliath, el Kraken, el Kraken, no le he podido, he podido probar el espectro un poco aquí hay una especie de monstruo y vamos a comer, y vamos a comer, vamos a comernos a la gente bueno, lo primero, lo primero que hay que hacer creo que creo que lo primero que tenemos que hacer es es eso, huir de la zona y subir de nivel porque los bichos van a aparecer ahora, joder, ya he liado a ver a ver, a ver, a ver vámonos por aquí oye, por aquí se puede ir, por cierto no, me estoy saliendo del terreno me cago en la leche y por ahí vienen, ya no, no, no allá que voy me han pillado venga, sube, sube, sube no, no, no no puedo salir ole joder anda que toma el porculo ven aquí cabrona venga, salta me cago en la puta los putos cables joder madre mía que malo soy con el monstruo venga, a salir a salir corriendo bueno y me quedo aquí hey ¿por qué no salta? estoy jodido joder 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 vámonos vámonos por aquí vámonos por aquí ahí creo joder joder mira por donde vienen me cago en la puta que cabrones me han follado bueno 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 es bastante complicado jugar aquí con estos colegas yo como soy así de chulo me voy a comer un bicho de esto vamos a digivolucionar gasta tres puntos aquí 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 ala vámonos ala hasta luego alejo joder puto bicho bueno me voy de aquí que van a venir los otros y me van a dar pa'l pelo bueno y que no se muere por aquí no 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 A tomar por culo Venga, venga, venga Cómetelo, 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 cómetelo Venga Que ya estamos ahí, pero vamos A tope Se van a cagar estos Mira por donde viene Me cago en la puta Ahora sí que Ahora sí que tengo Ahora sí que estoy aquí a A full Ahí, todos a la vez Venga, ahí, pi, 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 pi Pi, venga, ahí, todos Venga, ahí, venga Venga, todos, todos, aquí, venga Ahí, a saco Pumba Venga A la mierda Ok, no Me han ganado, tío Me han ganado Es bastante complicado jugar con el monstruo Y más si no Si no tienes ni puta idea De cómo va el monstruo Bueno, esta han ganado los cazadores Pero la siguiente La siguiente le voy a dar caña Bueno Mira, voy a subir a nivel 7 Casi ¿Sí? Ah, qué putada Ah, se me ha dado muy mal Se me ha dado muy mal el Goliath Voy a probar ahora con el Kraken En el día 2 Vamos a ver el día 2 El día 2 El día 2 Bueno, he matado 108 No está mal, no está mal Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos a ver ¿Qué nos toca ahora? Nido, rescate Nido, rescate Vamos a hacer nido Hostia Hostia O sea, que me van a disparar Joder Qué cabrones Qué cabrones Vamos a probar con el Kraken Que va a pasar lo mismo Es posible que pierda Todas las partidas del monstruo Porque es muy difícil manejar al monstruo Es bastante complicado Y hasta que te acostumbras a él Y como voy a utilizar Los tres tipos de bicho En los tres primeros días Vamos a cambiar a Kraken Vamos a poner el de magma Que mola Y vamos a ver Este ataque es muy bueno Este tira Minas El vórtice también mola Este también mola Mazo Vale Bonificación de daño Velocidad de alimentación Nah Este La bonificación de daño Y vamos para allá Vamos para allá A ver qué pasa Qué tal con el Kraken A mí el Kraken Es el que más me ha costado vencer Con los Con los Con los cazadores Ya que me parece Que vuela Bueno, por lo menos Yo cuando juego Contra él Está volando No sé ahora cómo será Vamos allá El Kraken es letal Desde lo al Usa la habilidad olfato Para resaltar a los cazadores Y los animales cercanos Los ataques cuerpo a cuerpo Son eficaces A corta distancia Y en el aire Come para obtener blindaje Y evolucionar El Kraken puede trepar Por la mayoría de superficies Usa las descargas de aire Para desplazarte más rápido Esta habilidad se recarga Con el tiempo El Kraken volará Hacia la dirección En la que te estés moviendo El ataque de radio Lidera una poderosa Descarga eléctrica Las minas Banshee Son ideales Para las emboscadas Y contra los objetivos cercanos Con secuelas Inflige mucho daño A los objetivos cercanos El vórtice Aleja a los cazadores E inflige daño Toma ya Pues está bien ciertito El bicho A ver A ver si me Si me aclaro Cómo va esto Vale Eh 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 Y Eso es Bien Quiero Este es Que el Un 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 A ver Huevo dañado ¿Dónde está? Joder, se están cargando el huevo, macho Yo creo que lo primero que hay que hacer es Es dejar que se cargue en el huevo A ver si puede evolucionar Vale, están cepillándose otro huevo Yo hasta que no evolucione Están ahí abajo además Voy a, voy a, voy a tantearlo Venga No, pero no vayas así ¿Cómo que se pone verde esto? Anda, coño Bueno, me van a freír todos los huevos, tío Vale, vamos para allá Ahora sí, ahora sí tenemos que ir a Vámonos Es muy difícil, es muy difícil Es muy difícil jugar con el bicho A ver, ¿para dónde están? Joder Me follan todos los huevos al final Joder Ahí vamos Venga, cabrones Venga, ahí ¿Dónde está la que cura? Joder El puto láser Joder Qué difícil es Muy difícil Esto es muy complicado Es muy complicado Es extremadamente complicado Cuidado Sí, 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 sí Joder Mira, me carga algo Me carga dos Es muy, muy difícil, chicos Es muy difícil Es muy Muy, muy difícil Es muy difícil jugar con el monstruo Pero mucho, ¿eh? Bueno, por lo menos Estoy viendo ganar al A los A los A los A los humanos Joder Y ahora habrá soldado Por ahí Todo Bueno, he subido el nivel Bueno, he subido el nivel Es que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado Yo creo que iba a ser más fácil jugar con el monstruo Pero es bastante complicado Pero es bastante complicado Así que no creo Yo creo que voy a titular este El monstruo no es lo mío Joder Ya es muy, muy difícil Muy difícil ganar Ganar esto Son Son cinco Vamos a hacer Vamos a hacer caza O sea, encima ahora son cinco En vez de cuatro Ahora son cinco Qué bien Me encanta Bueno, pues vamos a ver el espectro Que me han dicho Que es el que está machetado Que tiene muy poca defensa Pero es el que está machetado Pues no lo sé No lo sé A ver si Si alguna vez Juego online Y lo veis Y yo Pero es que creo que me van a dar una paliza Porque no es lo mismo Jugar contra la máquina Que jugar contra humanos Y yo creo que sí Que sí Voy a sufrir Voy a sufrir bastante Pues vamos al Al espectro Y vamos a ver Qué Qué tal Descarga de teletransporte Secuestro Secuestro Uy, el secuestro este no está mal Supernova Hostia, la super Ah, este Este es Este no se lo es Pero bueno, mola Señuelo este Este, este sí Este sí está bien Señuelo es Que puedes Que puedes mandar Como Pues eso, un señuelo Como un clon Como un clon Y vamos a ver El Kraken Me cago en el Kraken Me cago en todo Por favor Socorro Trabajo en la central hidráulica Se ha atacado un monstruo Todo el mundo está atrapado aquí Las forminas están desconectadas Y tan cercas No podemos reactivarlas Mientras esta cosa es que hay fuera El espectro es un asesino letal que destaca en el arte del engaño Usa la habilidad olfato para resaltar a los cazadores y los animales cercanos Los ataques cuerpo a cuerpo son muy efectivos en las distancias cortas Come para obtener blindaje y evolucionar El espectro puede trepar por la mayoría de superficies Desplázate rápido con el teletransporte La habilidad teletransporte se recarga con el tiempo El espectro se teletransportará hacia donde te estés moviendo Usa la descarga de teletransporte para llegar a un objetivo y crear una descarga explosiva Usa secuestro para alejar a un objetivo de su grupo Genera un señuelo de combate en tu lugar mientras eres invisible La supernova crea una zona de combate La velocidad y el daño cuerpo a cuerpo aumentan Joder, es que tiene muy buena pinta el bicharraco este Tiene bastante buena pinta Joder, la verdad es que tiene muy poquita vida aquí el amigo Joder, la verdad es que tiene muy buena pinta Me estoy poniendo fino Bueno, y que no se muere Eh, eh, el puto mono este Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Evoluciona, evoluciona Vamos, 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 vamos Por ahí viene, por ahí viene Ah, que cabrones Venga, ahí Flasca, 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 flasca ¡Hala! ¡Venga! ¡Venid acá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Otro que me matan, macho! ¡A ver! ¿Y cuándo se recarga la puta mierda esta? ¡Esto es una mierda! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡No! ¡No! No! ¡Suscríbete! A ver por aquí ¡La, la, la! Por aquí no se puede ¡Ah, es bueno! ¡Se he matado a uno! O sea, es que vengan todos Voy a evolucionar aquí a saco Voy por aquí Ahí A ver si están ahí pegándose con unos bichos A ver, a ver, a ver Venga, venga Vamos a ver si evolucionamos a nivel 3 Ahora, ahora Venga, venga, vamos Vamos, vamos a ponernos ahí Totochos Totochos, nivel 3 Venga, vamos a ver si ganamos esta puta Mierda Vale, vámonos para allá Ahí está Ahí hay uno, ahí hay uno Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, pero Sube una... Una hora Venga Venga, ahí Vamos Tú ven aquí Cabrón Un huevo Ven aquí Ahora ¡Ah, cabrones! Me ha resucitado uno ¡Qué cabrones! ¡Ah, no! Venga ¡Ah, me han ganado, tío! Otra vez Me han ganado otra vez ¡Dios! No puede ser No puede ser Bueno Pues Como veis Me han reventado todas Pero yo creo que el que mejor me ha ido ha sido el... El espectro El espectro ha ido muy bien Y... Y bueno Pues ya sabéis la última de que va Vamos a hacerla también El espectro es el que más me ha gustado de todos Bueno, da igual Da igual Supongo que para empezar... Eh... Hay que... Hay que empezar así Porque... Y eso que estoy jugando contra la máquina Es que no me lo puedo creer El otro día Jugando con unos amigos online Nos enfrentamos contra un Goliath Y nos dio una paliza El Goliath En nivel 1 O sea, en nivel 1 Sin nada O sea, que depende mucho de... Del nivel que tengas tú como jugador Pues... Ha estado muy bien El nivel que tengas tú como jugador O... Que como jugador Ves que yo tengo nivel 8 Porque tiene más habilidades Y más... Y más historias Pero bueno Eh... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Mis monstruos son un poco... Paquetes Todo hay que decirlo Un poquito paquetes Solo Bueno, lo que vamos a hacer ahora Es... Creo que esta es Próxima etapa No hay próxima etapa Ah, sí Hay una etapa más Bueno Pues... Claro que vamos por el día 3 Pues vamos a dejar aquí el capítulo Bueno, el capítulo El día 1, 2 y 3 De... De Evolve Con... Con el monstruo Y en el siguiente Ya haremos los dos últimos Que nos quedan Así que si os ha gustado Darle a like Espero que os haya gustado Que me hayan pegado una paliza en las 3 Pero bueno Habéis podido ver El funcionamiento de los bichos un poquito Por eso si os ha gustado Darle a like Favoritos Compartir Seguidme en Twitter Y... Nos vemos en el próximo ¡Adiós!